Bueno, gracias. Cuéntame, ¿de qué se trata tu proyecto? ¿De qué se trata el litro de energía? Ah, ya. O sea, que podría ayudar a un montón de personas que no se ven, este, como nosotros, naturalmente, que en la casa, ¿verdad? ¿De qué se trata? A ver, cuéntame, ¿cómo podemos producir energía? Ecológico. Ecológico. ¿Por qué se llama ecológico? A ver, cuéntame. ¿Qué necesitamos para atrás? ¿Qué necesitamos para atrás? A ver, cuéntame. En la botella, en la pared, en la pared, en el agua. Ah, muy bien. Ya, muy bien. Y, ¿cómo se la hace? A ver, cuéntame. Me pregunto, si sale un pichón. En la pared, en la pared, en el agua, en la pared, en la pared, en la pared, en la pared, y en la pared. ¿Y ahora? Y cuatro paredes. Habla fuerte hijita, 4 cucharaditas, le echo 4 cucharaditas de que de lejía, para que es la lejía, explícale. La lejía es para que no hemos querido. Ah claro, porque el agua, o sea si está el agua sucia no lo puedo usar o si está sucio le echo lejía y no pasa nada. Está el agua limpia. ¿Se puede dar la vueltita por la cuartita? Espérate, primero enséñale a oscuro. ¿Y con la energía? ¿Y con qué más? Sí, ¿por qué? Es solar con los rayos del sol. Ah, muy bien. O sea que, ¿y con eso puedo usar mis teléfono? ¿Tengo un teléfono por un chico? Sí. ¿Por qué? Muy bien. Quiero seguir mirando. ¡Ay, qué pena! De ahí lo lleva a la vacuna. Lo puede poner por acá un ratito. En las cosas no pueden poder poner muchas botellitas en cada cuarto. Ah, claro. Y pueden ser botellas más grandes también, ¿no? ¿O solamente pequeñitas? Sí. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Muy bien.